Buenas las tengan, como es que están, Riffra me fue a llamar. Anda azotado, porque se creyó, que era el conecte, el que tocó. Si mi apariencia a los dos asusta, a primera vista no se juzga. Además de ser hombre muy macho y galante, soy un amante alucinante, soy un travestista. Hola. Nací en transexual, transalvanior. Los quiero agasajar, me desean tomar. Se ve que los dos son mucho muy prendidos. O prefieren algo visual. Algo sin igual. Tengo video de timbiriche en bikini. Solo un favor nada más. ¿Puedo telefonear? Es que tenemos un poquito de frisa. Tan solo quiero avisar que el coche hay que arreglar. No quisiéramos dar ninguna molestia. La llanta se desmontió. ¡Qué barbaridad! Pero por favor, no cunda el pánico. Como en esta noche, todo puede pasar. Traer un mecánico satánico. Soy un transvestista, nací en transexo, transalvania. Soy un transvestista, nací en transexo, transalvania. Los podría invitar, ni siquiera a cenar, quisiera contarles lo que me está quitando el sueño. Estoy por construir algo muy divertido, un muñeco de carne. Chido, chido, soy un transvestista, nací en transexo, transalvania. Soy un transvestista, nací en transexo, transalvania. Señor, amor, ¿qué? ¿No quieren subir a ver lo que hay aquí? Ya siento que tiemblan con anticipo, pasión. Lo bautizaré como Rocky Michalos. Y en unas horas más... ¡Será estrenado!